aquí en la mesa ya he hecho unos carboncitos como estos tienen el cabito muy cortito aquí le he empatado otro cable largo este lo he sacado de un cable lo he hecho así delgadito para poderlo soldar y lo mismo que este otro aquí se nota la unión voy a alargarlos un poquito al ponerle soldadura un poquito de soldadura para que se solde para eso utilizo un cautín casero cualquiera que sea de ferretería puede hacer eso voy a ponerle aquí tantita soldadura voy a hacer lo mismo con él el que sigue no me quiere soldar aquí ya he logrado soldarlos y alargar el cabito y este hecho lo mismo con el otro esto lo hago para poder introducirlos en donde venían los anteriores carbones para eso primero voy a poner el resort ahora en el orificio que le dice al regulador voy a tratar de ponerlos por aquí por el orificio y que salga el cabito en la parte trasera aquí ya he logrado introducir el primero como estos carbones ya los hice a la a la medida de de modo de que al resort resort en así este es la forma en que los los he hecho por aquí como están largos aquí le doy vuelta o busco la manera de aquí lo he colocado de esta manera presionando el cable el cable citó con una con un caimán para poderlo soldar puede poner soldadura aquí donde estaba el cabito donde estaba el pobre citó aquí aquí ya quitó este caimán citó que me sirve para y veo que ya me quedó soldado es lo mismo que voy a hacer con él con el segundo y así ya es como me queda este carbón citó soldado aquí para asegurarme de que quedó bien soldado que no se se restire ahora voy a hacer lo mismo con el segundo voy a enroscar bien este meter el resort hito este resort hito que no se les pierda porque son muy delgaditos a veces no los pueden aconseguir si se pierde aquí voy a tratar de introducir otra vez el el cabito para que salga por el otro extremo aquí ya lo he logrado y esta es la forma en que yo reutilizó los aquí con esta pinza sujeto ya más o menos que esté en la misma dimensión para que me quede aquí donde voy a soldar lo coloco en la aquí en la mesa para que me permita los sujetos hay con con lo que se pueda sujetar y aquí ya con la soldadura otra vez vuelvo a ponerle tantito fundente aquí es donde donde estaba el cobrecito que traía el otro carbón y aquí es donde hago la soldadura y de esta forma reutilizó yo los reguladores cuando están caros o que no se puede conseguir entonces esta es la forma que yo les muestro a ustedes como reutilizaron un regulador y así ya me ha quedado aquí ya me aseguro hago esta forma que no sé que la presión del resorte no salga entonces esta esta forma aquí ya queda ya se esconde y aquí no hay espacio que lo interrumpa o que haga corto entonces esta es la forma que yo voy a poner ahora este hacia atrás y esta es la forma que les comparto como como hacerlo aquí ya busco la manera de ponerlo espero les guste este vídeo suscríbase a mi canal yo soy charly el eléctrico aquí les he mostrado cómo hacerlo ya todos los demás tornillos que van de regreso en su lugar muchas gracias dios me los bendiga